En este instante estamos dando inicio, señor presidente. Ecuador realizaba el martes el recuento en vivo de 11,2% de los sufragios de la segunda vuelta del 2 de abril, en la que ganó el oficialista Lenín Moreno al obtener 51,15% de los votos. Esto no es pagado, ni el pueblo organizado, esto no es pagado. La oposición rechaza y califica como una farsa al inédito evento transmitido por televisión. Deberían estar aquí, revisando, viendo que todo el proceso ha transcurrido sin mayor novedad, sin ningún inconveniente. Cientos de funcionarios del Consejo Nacional Electoral abrían desde primera hora las más de 3.865 urnas, impugnadas en su mayoría por el ex banquero y opositor Guillermo Lazo. El Poder Electoral anunció que recontará hasta la noche del miércoles. Hace unos días se rechazó la petición de Lazo para revisar el 100% de los sufragios, pero se accedió a contar una parte ante la presencia de representantes de la OEA y la UNASUR. También participan como observadores miembros del partido oficialista Alianza País, pero los delegados del movimiento creando oportunidades de la oposición no asistieron.